¿Qué pasa gente? ¿Cómo va la vida? Pero espera, no me lo cuentes todavía, porque ahora toca viciar. Bienvenidos chicos y chicas, una semana más al canal y a Forza Horizon 4. Esta semana traigo el Club del Derrape 2.0 de la Isla Fortuna, ¿vale? Va a ser un gameplay de lo que es la historia de Horizon, ¿vale? Es algo que hacía falta, que bueno, me hacía falta hacer y he pensado que bueno, ya tocaba pues sacármelo de encima y completar la Isla Fortuna, que todavía no la había terminado y me he puesto esta semana a ello. Así que vamos a ver el drift que hay que hacer en el Club del Derrape 2.0. Yo espero que os lo paséis muy bien viéndolo. Yo lo he disfrutado bastante. Intenté hacer superarme pues en una, pero no pude, o sea, lo reintenté una vez más, pero no pude hacer lo que quería hacer, la puntuación, así que lo he hecho todo del tirón, ¿vale? O sea, todo lo que está grabado es de la primera toma, la primera vez que lo hago y nada, vamos a ello, vamos a verlo, no me voy a enrollar mucho más porque esto es un gameplay y ya sabéis que son un poco largos. Pues venga, vamos a darle. Pues a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy en el Fortuna? Bueno, hace que tengo un interés muy intenso en la historia y la geología, ¿viste? Y, uh, no, 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 no estoy confundiendo. Es el Club del Derrape 2.0, de por lo que hay que hacer. Algunos a los que se han convertido en profil y talentos han sido muy bien, para enviarme sus coches. Este es el HSV Malu Gen F. Se hagan a mi amigo Josh, que se torna en algo que se llama Formula Drift. Pues venga, pues vamos a hacer un poco de drift por la Isla Fortuna Pues bueno, a ver, ¿qué tal? Vale, que me voy Bueno, a ver, a ver, me parece que no tengo una idea de dónde voy me voy, me voy, no, 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 aguanta, aguanta ahora sí, ahora sí vamos dale caña, dale caña bien, bien, bien ah, no lo he aguantado entero vamos aguántalo ahí y lo cruzamos aquí bueno tres estrellas una, dos y tres siguiente capítulo este va muy fino y a ver ahora que hacemos con este que la lío, que la lío vamos, cruzate, cruzate por un momento pensaba que íbamos por el mismo sitio pero no quería hacerlo entero pero no he podido no, no, dónde vas qué mal bueno, la salvamos o qué no sé si se podría hacer del tirón esa, en verdad y para el otro lado no puede ser que no lo hagas del tirón los 85 haber hecho tres no pues sí a la primera a por el tercer capítulo esto es todo he hablado con el festival y con las autoridades si puedes tirar esto nos podemos hacer la isla nuestra heredad permanente podrían incluso dejar que nos renuncie ¿Estás listo? tengo solo una máquina para que lo haga mi amigo Andy BMW 325i en el motor de Chevy LS 6.2 litre V8 pero tiene una gran ventaja vale ¿y ahora qué? oh, para arriba y para otro lado ahí, ahí, ahí vamos vale, bien ahí, ahí, ahí aguanta no, no, no no te vayas ah, me has cagado vamos me pones recto no, 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 no vamos bien esta es larga me acabo de mirar el mapa ah, como la cagas ahí aguanta, aguanta la aguanta te la entera, hombre sea posible mira que eres malo Terry creo que sí y lea la más ahí, 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 ahí ahora para el otro lado ahora para el otro lado oye, no y la liaste que mal, hombre será posible aguántalo ahí, ahí, ahí ahora sí vamos a 600 ¿habré hecho 3? no, 599 qué cabrón bueno 3, 3, 3 me aumento toda la primera igual está muy bien está muy bien bueno vamos a por el siguiente capítulo es el cuarto el cuarto nuestro plan de Fortuna Island es en el momento quiero volver a lo que Drift Club hace lo mejor hablando sobre los pequeños detalles de la ingeniería de Drift ¿sabes? este es otro 240SX del circuito de Drift 95 esta vez con solo 830 así que debes demostrar que esto es así como la finesa como la fuerza vale este yo considero que es uno de los Fórmula Drift más fáciles de llevar y con el que para empezar iría muy bien si todavía no tienes mucho el rollo de Drift y otra vez me encanta liarla dos veces en el mismo sitio pero bueno y ahora de tierra ¿sabes? será posible ¿me vas a hacer subir hasta arriba loco? ¿me vas a hacer no 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 lo veo ello esta no sé si la voy a poder hacer a la primera no casi te quedas en el carril vamos chaval va yo creo que no me va a salir muy fino este vale no te gusta atar y liarla está como un poco de chicha este para la tierra piedra por aquí piedra por allá no te gusta liarla si casi casi va recto cruzado ahora la otra cruzada vamos 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 no puede ser que la aguantes pues vaya 4-3 lo he hecho si toda la primera de momento que quedan 2 chau Vale, va. Con el pepino. Vale, esto es una locura de coche para llevar, ¿vale? Y por eso es mi favorito. ¡No! Y se fue. Bueno, bien que lo había empezado. ¿Qué piensas de la pepinoa? No sabía que Dean no habría ni idea de volar, pero su auto va a frotar la vida. ¡Vamos! ¡No! Pues vaya, hay forma de liarla, ¿eh, Terry? ¡Cómo te gusta! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! La cámara lenta que voy. ¡Metele chicha, hombre! ¡Metele chicha! Vale. Esta nunca me sale bien, ¿eh? Ah, quería hacer la antena, ¿eh, no? Tiene un poco más enchufado, ¿eh, para ahí? ¡No! ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! Así que te la haces entera, va. ¡No! Y se fue otra vez. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo la harías, Terry? ¡Por Dios! ¡Vaya opción me he pegado, chaval! ¿Cómo te gusta liarla otra vez? ¡Qué mal, ¿no? No te vayas, no te vayas. ¡Bien! ¡Ajá! Podría haber hecho bien esa. ¡Vaya! Creo que se podría hacer un millón aquí, ¿no? Si no era lío. Sin duda, yo creo que puedo hacer un millón. ¿Lo probamos? Tres estrellas. Tres estrellas. ¡Vamos! ¡Vamos con el siguiente! ¡Vamos! 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 favorito pero no el de forma de listas y que vamos a ver qué tal se maneja este y acostumbrado a la tercera cuesta tirar el culo o como le cuesta sacar el culo a este vamos aguanta aguántalo ahí cruza para tener tanto culo y le cuesta girarlo justin's mustang as an old nascar four speed gearbox so make sure you take good care of her a los pollos hey me pasa va 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 no tío no la lies le cuesta sacar el culo o sea te puedes creer que me acabo de dar cuenta que tengo ahí lo de tres estrellas 450 mil puntos acabo de ver ahora después de no sé cuántos eventos que hechos de estos de drift y todo me doy cuenta ahora que me sale ahí se va 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 ahora sí hombre aguanta el culo con el culito ahí sí no te gusta venga para otro lado esta es en segunda sí o sí ya se me hago o qué bonito esta es tercera ya madre de chicha dale chicha cruzate hombre tira para allá hay que lanzar el culo ahí este le cuesta vamos no me gustan los mustangs por dios no me gustan sí uy un poco de business vamos ahora sí vamos pim pam y aún me queda va ya aún me queda viva los mustangs no he llegado quiere hacer la del tirón pero no faltaba chicha tira 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 venga para otro lado y ahora para otro lado si quieres cruzar me ha liado ahí lo ha liado ahí Y vamos, cruzate, hombre, pesado que eres, no le cuesta, eh Ahora es estable, luego una vez está cruzado, puse ahí, sacar el culo Bueno, ¿7.50? Está bien, ¿no? Yo creo Es bien, me gusta Oh, ruletica, oh Y creo que es la última Y creo que es la última Toma ya Vale, esto es una mezcla Ah, aquí para arriba Tengo que dar la vuelta al mapa Me podrías haber dejado el VIP para dar la puta vuelta al mapa, cabrón Bueno, pues vamos a darle chicha Que tengo que estar en casa para cenar Uy Gira, gira Oh, oh Vale, me ha pasado Demasiado sos Bien, bien No te gusta, eh Ahí, oh, qué bonito Míralo, míralo, míralo Oh, gozado Mira, mira, oh Oh, oh Sí Míralo Pim Toma BAM Ahí, ahí, ahí Aguántalo, aguántalo Vale, este va genial, eh Que lo sepáis Creo que es la primera vez que lo llevo Y va muy bien Estarán tuneados O estarán con el tuneo de serie Tuneo de serie, no Bien, vamos Ay, no he llegado Quería jugármela Pero no he podido hacerla entera Ay, está río Qué paciencia tengo contigo, eh Pim, pam Oh Oh Y casi Oh Kiss the rail ¿Te acuerdas del tonejado? Que ahí Igual Toma Oh Toma Flipas Estás en casa Mirando este vídeo Diciendo Qué crack Nada menos Yo sé que tú lo sabes hacer mejor Yo lo sé Vamos Vamos Sale Chicha Mira este Mira este Oh Crúzalo más Crúzalo más Ah, no Tío Ahora sí Te ha costado como siete intentos Pero las he hecho Tarrita costado Tienes frito Oh, mira Es que me caía mal el vecino Pues ojo Pues ojo, eh Porque con el viper Creo que he hecho Esa puntuación Más o menos No es bad, eh Este buga Es bien Es bien Nanu Esta me la hago entera Con un poco de muro Oh sí Qué crack Flipas La señal Pam Eso era un Jinkama por dos Era un bonus Un millón Un millón Dice Sí Flipas Ahí, ahí, ahí Ahora para otro lado Impam Ahí, ahí, ahí Vamos Oh Esta carretera es brutal Tío La isla Fortuna Hacer drift Es una gozada Uh, que me voy Qué crack Y no puede Qué crack Claro que sí, Terry Quedando bien, eh Siempre A ver si las reglas Me tienes contento La gente aquí Mirándote por el pay per view Y tú liándola Aquí, aquí Pam Pam Qué bueno, ¿no? Un poco de cuarta, eh Un poco de chicha Que está recto Dale caña Pisala fondo Ah, sí Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Oh yeah Parece eso El Montserrat Vale Bueno, para que no sea De por aquí Pues No entenderá la broma Pero Ahí, ahí, ahí Claro que sí Venga Venga, venga, venga Bajas ahí a tercera Sí, sí, sí No te vayas No te vayas Bueno Bueno Podrías haberla hecho Mucho peor Farolilla Miran dos kilómetros A ver cuánto haces, tío A los dos millones no llegas Asúmelo No eres tan bueno No es a la primera Recordad que esto es a la primera Ay, ay, ay Que te pillo No te gusta, eh Cuartela Vamos Gírate el coche 1.700 lo hago seguro 1.800 que Está apuntado muy alto, ¿no? Oh, sí, 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 sí Vamos, que te pesa el culo 1.800, chaval 1.800, chaval A la primera Bueno, está bien Está bien, está bien, hombre Pues va muy bien este coche No lo sabía Es bien Pues bueno, ya está todo dicho Todo hecho Ya lo hemos terminado Ya no me queda nada por hacer En Isla Fortuna Lo último que ya me queda son los bloques En el Lego Y con esto ya pues supongo que terminamos el tema de las historias de los negocios Creo que me queda una de la de Gran Bretaña Pero bueno, es de estas que vienen con el juego O sea, es que ya No sé ni si voy a hacer gameplay No sé Quizá sí, quizá no Si os interesa verlo Pues no sé Dejadme en los comentarios Como siempre Y si no, pues no sé Me lo haré y no lo grabaré Pero bueno Quizá lo pongo con el directo Así que queda todo dicho Con mucho amor Con mucho cariño Os dedico un guiño Aquí se para cuando lo digo yo